El limón me numbra, ¿no? No, no. ¡Suscríbete! 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 Donde como nunca hay que decirle ¿ahhh? ¿Puedo decirle al otro lado? ¿Estás, ha 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 ha? ¿Vale, escamb? ¿Caasar, no? ¿Estás, escamb? ¿Has traído a los esosos? ¿Es escamb? ¿Estás, escamb? ¿Es escamb? ¿Estás, escamb? ¿En lo que va a decirle? ¿Pasar a los lugares delicados? ¿Sí? seguro que si no está, solo o un solo entonces solo un par de modo solo un par de modo solo un par de modo en fin de semana solo una gara pero en fin de semana ¿tienes en un par de agosto? pero si no, claro que no es un par de manera pero después de verdad, os suponemos a los motores si ven con el motor Si te vas a motor, no te vas a limpiar Cuando te vas a limpiar, no te vas a limpiar No te vas a limpiar, no te vas a limpiar Para mi barangay, de Batumilong Para mi barangay, de Batumilong y 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 ¿Para Pino? ¿Para dónde? Quartas, ¿no? Quartas Gobernador ¿Dale? ¿Dale turismo, sir? ¿Para si cut? ¿Dale? 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 oh no se está bien ah no se está bien no se está bien no se está bien yunidad es un gasolina ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa, sir? ¿Motor? ¿Qué pasa, sir? Ahí, ¿Aquina? ¿Qué pasa, sir? ¿Motor? ¿Aquina? ¿Motor, sir? ¿Motor? ¿Qué pasa, señor? ¿Qué pasa, sir? ¿Motor? ¿Mostor? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, Im'rita. ¿Vale? 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 No, ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! ¿Vale? Ahí hubiera rond Bohr. ¿Vale a su Git интер? ¡Vale! ¡Vale a caer! Tippsак ¡Vale a laranda! Llave 12 en el cl médixt. boom Authority No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Handam la dañan ba? ¡Ay, a tu siro! ¡Nagis saca o! ¡Tero! ¿Quió que man? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿A dónde está? La primera. Si es el primer. Ah, ¿no? El primer. ¿Premio? ¿Tú? Ah, el motor, sir. ¿A la segunda. ¿A la segunda? ¿A la segunda. Si, ¿la segunda. ¿Ah? Pero la segunda. ¿A la segunda. ¿Pero la segunda. ¿A la segunda. ¿Qué es lo que ha dicho? Uy. ¿A la segunda. ¿A la segunda. ¿A la segunda. ¿Tú? ¿Todo el tiempo? ¿Cuándo? Si Pastor Saco ¿Todo lo mismo? No, malo, pastor No hay un caballón No hay un caballón Es un caballón ¿Conoces? ¿Aro? ¿Pero darte si es el caballón? ¿Losó? Picar. ¿Dónde? Ah, ¿Dóndebra la taza? ¿Dónde te lo tengo? ¿Dónde? No hay libros. ¿Puedo? Yo quiero verlo, ¿no? ¿Dónde está? ¿No se da a ver la taza? Me ha dicho algo así. ¿Vas? sí, un buscador ida ¿y es así? ¿é la anda a la boca? ¿có que puede ser aquí? ¿sí? ¿qué mire? ¿cómo es que se hace aquí? ¿no se hace aquí? ¿se hace a día o en la Hive? ¿está en medio? ¿está? si me hacía mucho mejor ¿está bien, señor? ¿Dónde está? ah pero grande carganay ahahahah ahahahah ahah ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Adiós, pudo, doméstia! Ah, está en el pan. Muntang en el pan. Malumon. Arraya, labir. Proofing. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Y pióer que solo es? ¿Priste? ¿Puedo ir a tomar el bike? ¿Fuera ahí? ¿Pueda? ¿Puedo ir a su enviarlo? ¿Puedes estar con un producto de drink? ¿De 1 con un litro? ¿Cómo va? Si fue sugende, ¿puedo? ¿Puedo estar aquí, señor? Por el Pueblo. En Belacos. ¿Cómo? En Belacos. Pero en Peres. Muy bien. Hay podes más que se contara. En el Pueblo. ¿Qué chico? ¿Qué chico? ¿Puedo estaría bien? ¿Puedo estaría en el Pueblo con Rubéns? Es en el lugar. Oh No hay Baptist. Oh Escago Baptist Church Muna, las embahanan. Si, cuando nació de verdad hindi que me cumple en esa zona. No hay ninguno de esta zona. ¿Has deseguado en esa zona? En la cama. ¿Han allá? ¿Han allá? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!